No, creo que sea un problema de reforma del Código Penal, puede estar mejor o peor. Yo creo que lo primero que hay que hacer es, esas críticas yo entiendo que hayan impactado, pero lo primero que hay que hacer es leer la sentencia. Yo, por ejemplo, no he tenido oportunidad de leerla. Todavía la tengo ya en la tableta y la leeré con calma cuando pueda, pero criticar sin leer, no lo sé, es verdad que puede chocar. Y en segundo lugar algo que se olvida con mucha frecuencia, la sentencia no es firme. Contra esa sentencia, si yo no me equivoco, cabe un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y posteriormente incluso casación, creo recordar. Sí, bueno, habrá que ver los argumentos del Tribunal. De todas formas, la diferencia entre una agresión sexual y un abuso sexual es justamente el uso de violencia o intimidación. Mientras que en el abuso lo que puede haber es una situación de prevalimiento, por ejemplo, que no requiere la intimidación concretamente. Son conceptos antagónicos, mejor dicho, excluyentes. Luego habrá que ver los argumentos. La sentencia ha tardado mucho tiempo, si no recuerdo mal han pasado cinco meses, así desde el juicio, y además es muy voluminosa por lo que he podido ver. Con lo que habrá que leerla atentamente y ver por qué el Tribunal dice eso. Además hay un voto particular, lo que todavía la hace más compleja. Habrá que estudiarlo. No puedo saber si es chocante porque no lo he leído. Entonces, como no lo he leído, pues no puedo saber si es chocante. Es más, el famoso vídeo de 90 y algo segundos, yo no lo he visto completo tampoco. Primero porque no me agrada y en segundo lugar, pues porque no he estado en el Tribunal. Entonces, yo como juez en excedencia, como magistrado en excedencia, soy muy prudente en criticar cualquier resolución judicial sin leerla. Ahora, la distinción entre un y otro delito es esa, el matiz es ese. Bueno, podría ser un delito contra el derecho a la intimidad, que no sé si se ha valorado o no por el Tribunal, porque insisto que me ha llegado la sentencia esta mañana, entonces no me ha dado tiempo a leerla siquiera. Ni siquiera he visto el payo, solo lo que he oído y he leído en prensa. Pero eso no es en sí mismo un agravante como tal, sería la difusión, que es distinto, y sí puede ser un delito contra la intimidad, contra el derecho a la intimidad.